Hola, bienvenidos una vez más al canal de la Corona del Eguá. En este nuevo video que tenemos para hoy vamos a estar narrando un hermoso pataquí de la reina del cementerio Oya y también una ofrenda muy potente para ella, para nuestra protección y bendición. Así que no te lo pierdas, quédate hasta el final del video, suscríbete, dale like a la campanita y activa todas las notificaciones para que recibas historias de hermosas en nuestra religión yoruba. También, si te gustó el video, regálame un like y un comentario. El pataquí se titula La llegada de Oya. Oya había bajado al mundo en forma de remolino y venía arrasando con todos los lugares donde se habían ofendido a los santos y se iba llevando todos los tesoros de los lugares por donde iba pasando, mientras esto sucedía, el Eguá pasó por esa casa de la Bocapó y le preguntó que cómo iban las cosas. Este le dijo que todo marchaba bien, pero que el único problema que tenía es que estaba apretado de dinero debido a que las gentes de esa zona no tenían mucho dinero. El Eguá le dijo que hiciera Evo con babosas. Y así se hizo, y que pusiera el Evo encima de la mesa, para cuando llegara Oya, ella comiera de este. Entonces, Oya llegó en forma de remolino. El Eguá la saludó y le dijo que comiera de lo que estaba preparado en la mesa. Ella, cuando comió, vomitó todos los tesoros que había tragado por todos los lugares donde estaba. Y así, el Eguá se volvió rico. Este es el ritual que tenemos para hoy en nuestro canal. Espero que les haya gustado y a continuación, traemos una ofrenda muy hermosa y muy fácil de realizar con la cual alcanzaremos la bendición y protección de Oya en estos tiempos tan difíciles. Es muy fácil de realizar. Si no tiene recibido ya, no se preocupe. Toda ofrenda que se realice con fe, amor y de corazón puede llegar a los pies de la oricha y recibir la bendición. Los ingredientes son muy sencillos. Vamos a conseguir una berenjena, un plato, nueve palitos de la planta vencedor o vencebatalla, nueve banderitas pequeñas de tela blanca en forma triangular, nueve centavos de manteca de corojo, dos velas moradas o blancas. ¿Cómo se prepara la ofrenda? Es muy sencillo. Primero, vamos a encender las velas. Tome la berenjena, la lavamos con agua común para limpiar las impurezas. Luego, le untaremos manteca de corojo y mientras lo hacemos, debemos ir pidiendo aquello que nosotros necesitamos tanto. Al terminar, la pondremos en el plato encima de la berenjena, clavaremos las nueve banderitas una al lado de otro a lo largo de la fruta. Al terminar, sostendrá el plato con la berenjena ya preparada y diremos, poderosa y sagrada o ya, madre mía, en ti depósito toda mi confianza. Dueño del cementerio, gracias por ofrecerme el aire que respiro cada día. Hoy recurro a ti con esta petición. Aquí haces tu petición. Recuerda que más necesites para que, si es tu voluntad, me la concedas. Pondrás este ritual en un lugar en lo alto por nueve días. Ya finalizado el noveno día, irás a la puerta de un cementerio y la colocarás en la entrada de este. Te persinas y te limpiarás con nueve clavos y los dejarás allí. Recuerda usar un pañuelo, una quilla o una pañoleta en tu cabeza de color blanco como protección. Espero que les haya gustado este nuevo video que traemos para hoy en el canal de la Corona de Legua. No olvides suscribirte, darle like y estar siempre pendiente de todas las notificaciones que te llegarán de las hermosas historias yoruba que tenemos para contar. Que Olofi los bendiga y los santos los protegan. H para todos.